sin odio ni rencor, Pablo Chavarría se ha registrado un fuerte accidente ahí en el sector de Santa Cruz de Yohoa, Pablo Chavarría, buenas tardes Buenas tardes licenciados, buenas tardes Honduras, en efecto nos encontramos en el kilómetro 173 de la carretera CA5 a la altura de la comunidad de Los Chorros, vean ustedes este pesado automotor es un frontliner con placas WAP8001 se dio vuelta cuando pierde el control, según versiones del conductor es por la poca visibilidad y las intensas lluvias que están cayendo en este momento aquí en la zona esta venía cargada de maíz procedente del puerto y con destino hacia Tegucigalpa le cayó encima un cerco y ahí habían unas gallinas ahí, así que las gallinas aprovecharon a comer maíz pero gracias a Dios solamente son pérdidas materiales, con este informe retornamos al estudio principal, buenas tardes Bueno, gracias Pablo Chavarría, de inmediato nos vamos a la zona central de nuestro país